Colón es hermoso. Encuentra gente comprometida, gente trabajadora, gente disciplinada, gente buena, sencilla y humilde. En estos 168 años aniversario te exhorto a que cuides tu provincia. Recuerda que nadie lo hará mejor que nosotros. Prepárate y aprovecha las oportunidades y nunca olvides que nuestro mayor tesoro es nuestra gente. Saludos.